El día de hoy tuvo lugar la continuación del primer debate para la aprobación de la reforma política y electoral en el Congreso de la República. La Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes decidirá si se dará trámite formal o no al proyecto presentado por el Gobierno Nacional. El acto legislativo incluye modificaciones al procedimiento para limitar los derechos políticos al sistema de partido y a la arquitectura institucional. El proyecto que está en la Comisión Primera de la Cámara en este momento ha sido objeto de una serie de modificaciones que constituyen un retroceso en términos de independencia y de la autonomía del Consejo. Entregarle esa facultad de nominación a las Cortes, al Congreso y al presidente es volver al mismo punto de origen que se quiere modificar. La reforma que hoy se debate es el resultado de una propuesta realizada por la Misión Especial Electoral, posteriormente modificada por el Gobierno Nacional. Una de las principales apuestas de este proyecto es propender por la apertura democrática y disminuir el margen de maniobra para la corrupción. Sin embargo, no hay claridad sobre la eficacia de las medidas que proponen. En el proyecto de ley que está actualmente hay algunas medidas anticorrupción en el sentido de que ayudan a regular la financiación privada de algunas campañas, intentando que no se repitan los Odebrecht, intentando que no se repitan los Nule, pero por otro lado hay algunas otras medidas insólitas que lejos de generar un ambiente anticorrupción lo que hacen es, por lo menos generar un mal ambiente para la reforma política, por ejemplo, doble instancia y por ejemplo lo que tiene que ver con la pérdida de investidura. Este proyecto de ley ha generado bastantes controversias, pues toca directamente los intereses de varias instituciones, partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Para NC Noticias, María Claudia Escobar, Informando para La Paz. Lo Mount La Paz Lo y la La Paz Lo y la queaza